El Colegio de Ingenieros Agrónomos Acá está el Colegio de Ingenieros Agrónomos en Santa Cruz, el Colegio de Médicos Veterinarios, el Colegio de Ingenieros Forestales, el Colegio de Biólogos y el Colegio de Ingenieros Ambientales. Ante la alarmante catástrofe ocasionada por los incendios forestales en nuestro departamento, el mismo que ha afectado hasta la fecha más de 3 millones de hectáreas, habiendo afectado diferentes ecosistemas tales como vegetación, bosque seco, chiquitano, campos y sábanas del cerro, incluyendo Pantanal, bosque seco, chaquete, áreas protegidas como el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado de Otuquis, Área Natural de Manejo Integrado de San Matías, Área Natural de Manejo Integrado CA y A. Áreas subnacionales como las reservas de vida silvestre, Valle de Tucabaca, Área de Conservación, Ñembi, Huazú. El total de la superficie afectada corresponde a 59.92% a sábanas inundables, ganaderos extensivos, 35.85% al bosque, chaqueño, chiquitano y amazónico, y el 4.23% agropecuario, agrícola y ganadero semi-intensivo. Se han afectado más de 1.800 familias en 14 municipios, incluyendo comunidades indígenas, ayoreas, chiquitanas y guaraníes. La región incluye también humedales y corrientes de aguas que son vitales para la diversidad biológica del Chaco y para sus poblaciones locales como únicas fuentes de agua dulce de la región, refugios claves para especies de aves migratorias como los bañados del Pizoso, río Parapetí y el palmar de las Islas y Salinas de San José. Ante esta situación de catástrofe departamental, nuestra población cruceña se encuentra en un inminente riesgo de presencia de enfermedades, plagas en la población del área rural, desabastecimiento de agua para consumo humano, desabastecimiento de carne bovina afectando la seguridad alimentaria, desabastecimiento de productos agropecuarios. Se pone en riesgo la exportación de carne a mercados externos y riesgo de enfermedades, infectos, contagiosas y mortalidad en la población canadera. Ante esta situación, los cinco colegios profesionales declaran lo siguiente, exigir al gobierno central la declaración inmediata de desastre nacional. Apoyamos a la gobernación del departamento de Santa Cruz en la convocatoria inmediata y el funcionamiento de la Comisión Agraria Departamental. Exigir la modificación de la Ley Nº 741 y el Decreto Supremo 3973 y que incorpore la exigencia del Plan de Ordenamiento Predial. Apoyamos al gobierno autónomo departamental de Santa Cruz hacer cumplir a cabalidad la pausa ambiental declarada por Ley Departamental Nº 181. Cinco, exigir al gobierno nacional inmovilizar las áreas afectadas dentro de las áreas protegidas. Y sexto, exigir a la Contraloría General del Estado la ejecución de una auditoría ambiental de manera inmediata a los tres niveles de Estado y sus brazos operativos, como son el CERNAP, INGRA, ABT y AJAM, para determinar el grado de cumplimiento de sus funciones como servidores públicos que han conllevado la generación de impactos severos al medio ambiente. LECOồng LECO answers